Tengo el marrón, boludo. ¿Cuántos somos ya? ¿Diez o nueve? Somos nueve. Roto tiene el marrón. Pará, pará, pará. Ya mandémosla, eh. Pará, pará, pará. ¿Quién es Chalice quiere? Chalice, Chalice. Ah, Chalice, Chalice. No, 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 no. Eh, ¿por qué no me deja ponerme otros colores? Ah, porque ya están quemados los colores. No me la conté, pa. Gracias, depende. Sos un tipazo. ¿Qué haces por la pegamos así o esperamos? Yo tengo uno más para entrar, si no. No, no tengo una, dale, dale. Vamos a ver, mostre el juego porque si no desconecte la compra. Tras tanto que vaya entrando todo. Let's go, vamos a suerte. ¿Qué, yo soy nuevo que estaba vencido para trabajar? Vamos. Uh, me tocó. Opa. Mutense, chicos. Sorry, no quiero ser un forro pero es para no dar ninguna infobracias. Los quiero. No, amigo, dije que me tocó asesino en el micrófono del grupo. Cerra el orto, Chetito. Soy un pelotudo, amigo. No me la conté que soy tan pelotudo Padre No, amigo Toqué el pulsar para hablar Mirá, de mente me sigue porque sabe que soy yo Padre No, este me va a rever Pero no me importa, mirá Que me vea, soy yo, pa La concha de tu madre Puki Listo, nadie me vio La de niña le hice Le hice la de niña, compá Bastante piolita le hice Pasó mi segunda partida o no Amigo, le hice bastante piolita Olis Amigo, le hice bastante piolita Toma, le hice Eh, bueno Estaba Estaba en electricidad arreglando la luz Y haciendo una tarea ahí de electricidad que tenía Fui para el macén Y encontré el cuerpo del duende Yendo para parte de administración Sí Estaba partida de la mitad ahí al lado del Del box ese que tiene el tanque de naftita Arriba de eso Eh, bueno Yo lo vi a Gonto conmigo O sea, Beto, perdón De Buenos Aires Sí Y alguien más estaba arreglando la electricidad Y de mente, ¿puede ser? A mí no me nombres Ok, no te nombro Vi a Beto en electricidad Hacen una tarea No me nombres Tiro Eh, me nombres Llega la electricidad Pero medio tarde Eh, uf A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo digo? Frank Gómez Sos un mentiroso hijo de puta No sé cómo decirlo No ¿Por qué es mentiroso? Carale, ¿vos sos esto? A mí no me viste Lo de mentiroso estuvo de más Boludo, estábamos en electricidad Sos un hijo de puta, Beto Es por lo que hablamos en el lobby Sos un gato, boludo Estuvimos en electricidad, amigo Estábamos haciendo la tarea de electricidad Y salimos para Para almacén juntos, boludo Y yo repartí el cuerpo A dos metros donde estabas vos Que no lo viste Porque yo subí Y vos fuiste para abajo Justo Hijo de puta Amigo, no a cagar, boludo No a cagar porque Me está boludeando Me está boludeando Ya estoy hinchada las bolas Son las cuatro de la mañana Me está boludeando No Eh, no nos conozcamos Muchachos, Frank No, no Aceptalo y listo No te pongas mal Ok, ok, ok Perdón, pido disculpas Me limité con el compañero O a Beto Buenos Aires ¿Alguna más puede tirar Alguna información? Yo nada más Le vi a demente Cuando estaba bajando Que me persiguió Un poco secuencia Pero duró Un segundo la secuencia Así que no me sustituyó Basura asquerosa No me sentí tan sacada A mí no me nombré No me nombré A mí no me nombré No te nombro Pero para mí Anda resecuenciando Pedazo de gato, eh Sí, Spring Que calladito Está el asesino Yo dije que llegué tarde La concha de tu madre Asesino Llegué tarde No sé, no sé Asesino Para mí que alguien Anda de recibo Tiene alma de asesino Sí, sí, sí Asesino Beto Me manda WhatsApp Beto Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Igual la cagué Amigos Ya la cagué Diciendo fuerte Que me tocas Que me tocas Quiero sabotear Gracias Ah, está bien Un cumble Che, si vos saboteás ¿Lo puedo matar a Fran? Che, no puedo sabotear Che ¿Cómo saboteo? Ahí está Ahí está Le saboteé a ese O no No, me encerré solo Me encerré Uh, me la hizo cheta El compa Ah, ah, ah La concha de tu madre puta Embarazada No Lo vieron al que maté Buenas Buenas noches Señores tripulantes No tan buenas noches Para nuestro tripulante Sprint Que me lo acabo de encontrar En electricidad Partido al medio Como un pollo No lamento nada La verdad Yo lo único que voy a decir De mi parte Es que estábamos En reactores No llegar a A desactivar Porque habían desactivado Me parece que Que demente Fran Gómez Y había alguien más Con nosotros ¿No? ¿Quién estaba? ¿Vos te acordás? Creo que era Chalice Chalice Eh Creo que sí Pero yo me quedé ahí Arreglando algo Ok Eh Fran Gómez Se fue para arriba Me parece Porque no bajó Y no sé Qué pueden decir Beto y Y Liggy Yo lo que voy a decir Es que yo iba por el pasillo Atrás de Fran Gómez Están muteados, eh Ah, que brudo Uy, estaba hablando Como un hijo de Remilput Eh Me escuchan ahora, ¿no? Escuchamos fuerte Llega por el pasillo Atrás de Fran Gómez Pero bueno Cero sequen Pero cuando yo entré a A Bueno, no sé dónde es Este lugar A arreglar Creo que era algo De electricidad Me cierran la puerta Y me quedé ahí encerrado Todo asustado No sé quién Pero Bueno Ahí reportaron Y yo me quedé Encerrado un rato ahí ¿Vos da fe de esto? La cagué La cagué Eh, yo cuando Se iba a parar el reactor Vi que entró Liquitilla No sé más nada de él O sea, no Liquitilla tuvo oportunidad De matarme Y no me mató Y sabemos que Liquitilla Es muy sangre fría Chalice está muy callado No, ven que Después de la segunda vez Que juego, boludo Ya vas matando gente Chalice Qué mala onda Tengamos cuenta Que hay dos asesinos Y que si Le agarran Nos pueden matar A los dos juntos Y perdemos Tenemos que sacar a alguien Tenemos 20 segundos Yo esquipearía La aposta Porque si sacamos Y matan a dos Perdemos Corta, sí Ok, se esquipea No, hijo Nos van a quedar matando Solo de mil Recatate, Chali La concha de tu madre Confía en mí, compa Confía en mí Ojo Nomás te sal de mente Es que enmigo Lo que yo hago siempre Es que Si alguien confía en mí Muerto Les agoté otro el agua Le saboteo a este ¿A quién? ¿A quién le saboteo? Es que ¿Cómo puedo sabotear, amigo? No sé cómo sabotear La puta que lo parió Uy, casi lo mató a Frank Gómez Listo, listo Acá mato a uno Acá mato a uno de una Saboteando Saboteé, saboteé Igual creo que saboteo Otra cosa Ah, cuando yo Uy Reporte, eh Buenas tardes Buenas noches Buenos días ¿Cómo dice? Sí que le va Yo Ernesto Liguitilla Acabo de ver un cadáver Blanquito Descuartizado Partido en 25 pedazos Yo lo que tengo para decir Es que Tanto Beto como Frank Tuvieron oportunidades De matarme Y no lo hicieron Y recién estaba con Frank En cafetería Y qué mal que hice Yo digo lo mismo de Beto Porque estoy al lado Haciendo un trabajo Y no me hizo nada ¿Tengo que ser pelotudo? ¿Para qué confían? Está bien Yo estuve un ratito Con En cafetería Con Charlie Puede ser que se nos cerraron Las puertas de cafetería Y me asusté un toque Porque se cerraron las puertas Pero nada Fui a pagar el oxígeno En un momento No voy a decir con quién Porque siempre La gente que digo Que con la que estoy No está No sé si me están jodiendo Así que no voy a mencionar más Qué mentiroso que sos, Frank Sí, sí Lo veo en oxígeno Yo no lo vi No, no lo vi Arriba Sí, estaba con Beto Pero Beto va a decir Que tampoco vos es un pajero Yo me di un par de vueltas En círculo Y después cuando pasé Por cafetería Bajé Raro Fui para la derecha Y apenas estaba la puerta De donde hay todos los cables Y el cozo naranja Vi al blanquito descuartizado Y es más Tardé como tres segundos En reportarlo Porque no sabía Cómo se reportaba Aliquitillo yo no lo vi En ningún momento Yo tampoco No, yo vi Vos si me viste Demente yo te vi a vos Pasaste por al lado Así que de vos No sospecho Raro Liquitillo Yo Raro la concha de tu hermana Si me viste Que de puta mentiroso Yo te voy a votar a vos Por mentiroso Por decir que no me viste Y pasate por al lado Te vi al cadáver Los demás Escuchen Para Escuchen Si no sacamos ahora Un asesino Perdemos Eso Pero pensemos bien Porque si sacamos Si sacamos Alguien no es Pero en serio Estás chambuchando Que no me viste Cabeza de pija Pasate por al lado Mío dos veces Al principio No te vi más No, pero no Hablo de demente Hablo de demente Nunca más La única Nueva persona Que me cruyó Fue Fran Gómez Y el demente Y vos estabas demente Cuando lo crucé a Fran Yo tuve de Liquitilla Y el de Chalizquere Chalizquere Se me cerró una puerta Al lado Cinco segundos chicos Si no vos también ¿Qué hacemos? Aquí votamos Yo voté a Lid No sé lo demás Ok, no Amigo No, callaste amigo La concha puta Es tu madre No me lo conté Que lo sacaron Ok No Ay amigo Y eso que yo no lo maté ¿Para qué reporté? ¿Para qué reporté? ¿No lo puedo matar muerto? Ah, puedo seguir saboteando Cumpa Ah Ah, para paparoli Mi arma en pena Va a seguir al demente Por mentiroso Agarré que llora el mentiroso Están todos acá Están todos acá Olvidate que Uy, no lo puedo sabotear Padre ¿Qué hice? ¿Dónde estoy yo amigo? No me veo No me veo No me veo En un mapa No, no sé sabotear Un choto Cortar la luz Ah Para, enséñame usted Amigo Con esto Con esto calculo que corto la luz Porque es un rayito Con esto corto la luz ¿Y qué hace cortar la luz? O sea ¿Qué me beneficia a mí sabotear? Y otra cosa que hay Por ejemplo Uy, está todo acá ¿Y acá cómo saboteo? Por ejemplo ¿Esto qué es? No, no entiendo nada Compa A Parar A la cafetería A apagar la luz, ¿no? Sí, sí, apago la luz Están todos re cagados Amigo Voy a apagar la luz Para ayudar a Fran Gómez Tomá Apagué la luz Dale Fran Gómez Confiamos en ti Pa Quiero ver cómo asesinaste A tu víctima Dale pa Eh Rato Fran Gómez Rey Dale que saboteé por ti Loquito Saboteo No ¿Qué hizo? Ah, lo mató Pero estamos todos muertos Buah Buena, Francho A ver, a ver A ver el otro Si lo ve Vamos a cogerle el cadáver Muchacho Sí, sí A coger Voy a apagar la luz De nuevo Para que se sientan Todos resarpados Tomá Luz cortada Pa No, mirá el chali No, no lo encuentran Ni a Pablo Ahora lo reportan No, se fue para el otro lado Dale Fran, Fran Dale, sí, sí Rompele el orto Está acá, está acá Ahí está Mátalo Tomá Puto Sí, sí Mira vos Vamos, pa La tengo atada Qué hijo de puta Al final yo sabía Fran era un instrumento Yo ya lo dije El mejor jugador Era un hijo de mil Era liquidilla Qué hijo de puta Yo pensaba Era un demente Yo también Che, igual Le estaba haciendo la psicológica Igual El que reporté No lo había matado Yo me mandé a frente Solo Soy un pelotudo Sí, lo había matado Yo, boludo Sí, boludo O sea, yo lo vi ahí Y me dije Uh, bueno Me lo gano a los muchachos Boludo En el chat de un momento Me dice Lee Keel En un momento Te quiso matar a vos Sí, sí Te quería matar a vos Pero no pude